Para esta receta vamos a necesitar 4 contramulos de pollo, 2 cebollas grandes, 5 dientes de ajo ya pelado, 5 naranjas para zumo, pimienta, sal y aceite. Lo primero que vamos a hacer es colocar una cacerola a fuego medio y vamos a cubrir el fondo con aceite. Mientras se calienta el aceite vamos a salpigmentar los contramulos de pollo por ambos lados. A continuación añadimos los contramulos ya salpigmentados en aceite y los dejamos dorar durante unos 5 minutos. El siguiente paso es pelar la cebolla y cortar los ajos y las cebollas en julianas. Cuando los contramulos hayan cogido color por ambos lados lo apartamos sobre papel absorbente. En el mismo aceite añadimos los ajos y las cebollas y lo tapamos para que se poche. Mientras tanto partimos la naranja en dos y exprimimos la naranja para hacerla en zumo. Cuando la cebolla y los ajos estén pochos añadimos el zumo de la naranja. Y seguidamente añadimos los contramulos de pollo. Los dejamos cocer durante unos 20-25 minutos hasta que se reduzca un poco la salsa. Por último pasados los 25 minutos los dejamos reposar y los apartamos. Y ya tenemos lista la receta.